Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os traigo el 8-Bito USB Wireless Adapter 2, que es un adaptador que nos va a servir para nuestro Nintendo Switch o PC ordenador para conectar mandos de otras consolas. Como en este caso te voy a mostrar algo bastante curioso, enfocando en Nintendo Switch, es que si enchufamos esto nos va a funcionar como si lo conectáramos por un cable USB, aunque va a ser por wireless. Entonces enchufamos esto aquí y vamos a usar el mando de Xbox en nuestra consola. La encendemos y vamos a emparejar con ese botoncito con forma de moneda, bastante chulo. Como veis ahí, tenemos que pulsar los dos, como haríamos el mando de Xbox en cualquier caso, dejándolo pulsado para que así parpadee mucho y haga la sincronización por Bluetooth y este igual. Dejándolo pulsado, como veis, ya está haciendo ahí la sincronización. Esperamos unos segundos a ver si la cámara no trolea y se deberían sincronizar. Esto, como vamos a ver después, se puede hacer según la web, en general en PC o en la web, debería haber comandos de Play. Aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya lo tenemos. Lo que pasa, vamos a tener que activar una opción antes de poder hacer esto. Vale, esa opción, para no seguir con la otra parte sin que la hayas hecho, antes de hacer eso, ¿vale? Tenemos que activar en la configuración, en mandos y sensores, conexión por cable de mando Pro. Esto hace creer que está conectado por cable el mando Pro original, para que no funcione por la conexión, ¿vale? Para engañar a la consola. Ahora ya sí, vamos a volver a otro. Vincularíamos nuestro mando con el adaptador, ¿vale? Y ya aquí, como veis, pues puedo moverme, ¿veis? Puedo moverme en el juego de Mario este versus Donkey Kong. Podemos ver un poquito el input lag, el control. Yo estoy pulsando y, por lo que veo, va bastante bien, va bastante fino. Por lo que podemos tener un mando de calidad, si tenemos ya la Xbox, para jugar a juegos de Switch. O con un único mando, dependiendo de un modo u otro, puedo usarlo en Switch y en Xbox e ir alternando. Como veis, pues el control va muy bien. Podemos darle al botón Home y demás. Y todo funcionando bien. Vamos a ver cómo iría en PC y alguna otra cosa. A mí, para que me funcionara, así, tic, le he tenido que actualizar en la última versión el dispositivo. ¿Veis? Ahí nos aparece como un mando pro en la consola. Como si fuera un mando pro. Aquí lo tenemos, con más lujo de detalle. Porque si no lo actualizas, me salía como un Joy-Con. Entonces me lo cogía mal. Ahora te voy a enseñar cómo se actualiza. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es meternos en la página web de 8Vidoo, en el apartado de este adaptador. Y como veis, tenemos ahí diferentes herramientas. La segunda es un Grate Tool. Es una herramienta que nos vamos a descargar y vamos a instalar para poder actualizar nuestro dispositivo, que estará conectado por USB a nuestro ordenador. Descomprimimos aquí el archivito. ¿Vale? Y ahora ejecutamos la aplicación que acabamos de descomprimir. Aquí para que se vea más claro un poquito. Ejecutamos. ¿Veis? Te dice conectar 8Vidoo directamente. Una vez que lo has conectado, te dice, oye, actualización de... Hay una actualización de primero. ¿Veis? Ahí te salen las que hay. Puedes seleccionar la que quieras. Pues los suyos que elijas la última. Y abajo te dice cuál tienes. Parece que tiene la 1.05. Pues solo me quedaría subir una, la 1.06. ¿Vale? Si le vas pulsando ahí, pues te dice lo que haría. Podrías numgradear, es decir, bajar de versión. Pero no es lo que queremos. Queremos que tenga la última versión para que nos funcione bien en la suite. Es decir, cuando tú hagas esto, tiene una versión más actual, pues mejor aún. ¿Vale? Así que nada, le damos ahí. Como veis, es muy fácil actualizarlo. Se nos actualizaría y ya podríamos usarlo. Bueno, en esta misma web tenemos un programa para poder mapear los botones, hacer diferentes configuraciones. Vamos a verlo ahora. ¿Veis? Ahora en el medio me pone, y ya estoy en la 1.06. ¿Vale? Así que nada. Lo que os decía. Hay un programa que se llama Ultimate. Este, Ultimate Software, que nos va a permitir hacer diferentes configuraciones. Ahí podéis ver el tema de compatibilidades. Vamos a ponerlo en español. Que nos dice que este controlador es compatible con mandos de Xbox Series, Xbox One, mandos de PlayStation 5, PlayStation 4, mandos de Switch Pro. ¿Vale? Y que nada, que el último software no es compatible con los MAD, solo con Windows. Dice, necesitas usarse con adaptador USB 8.0.2. Las funciones pueden variar según el modelo. ¿Veis? Y podemos, pues ahora aquí abajo lo vais a ver, cambiar los botones, la función que tienen. ¿Vale? Es curioso que diga que no funciona con MAD cuando ahí sale MAD. Pero bueno, hacer, cambiar el estilo, la sensibilidad, también los gatillos. ¿Vale? Podemos hacer macros, eso que le das a un botón y es como si pulsaras varios, como ajustar el tema de vibración. Y por aquí, pues tiene otras diferentes preguntas que podemos ver. Modo turbo, pues bueno, cosillas por aquí. Aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona en PC. Como veis, yo lo tengo conectado ahí un HAT USB al PC. Y vais a ver ahora cómo lo tengo ya, bueno, lo vincularía aquí otra vez con otro mando diferente. El modo de vinculación es el mismo. Vais a ver que se pone fijo. Los LEFT. Y después vais a ver, os voy a mostrar, un segundo, cómo no está conectado por el propio Bluetooth del ordenador. ¿Vale? Que no digáis, hay trampa de cartón. ¿Vale? Porque si te fijas ahí, eso sigue parpadeando. Y si me pasó la primera vez, según esto, al Bluetooth del ordenador que uso. ¿Vale? Porque a mí no me haría falta este adaptador, pero bueno, como te lo estoy enseñando. ¿Vale? Una vez corregido, ves, ya está fijo y fijo. Ya está conectado a ese directamente. ¿Ok? Ahora ya sí. Que me pasó en ese error haciendo pruebas. Pues vamos a ver cómo funciona. Veis, si yo me voy por aquí. Aquí a los ajustes, veis que el Bluetooth está apagado. No está conectado por Bluetooth. ¿Vale? Aquí no hay trampa. ¿Vale? Y ahora ya sí, pues podemos jugar en ordenador. Como vais a ver aquí, con una distribución de vocera que he traído por el canal, que es de juegos retros y demás. Y como veis, ahí conectado por el USB, que está fijo. ¿Vale? Pues puedo manejarlo. Me lo detecta esta distribución. Está especialmente indicada para poder usarse con el mando Xbox. Pues está configurado. ¿Veis? Lo que os decía antes. El Bluetooth no está conectado. ¿Vale? Para que veáis que no hay trampa. ¿Veis? Y entonces, pues nada. Podríamos echarnos aquí nuestras partidejas. Aquí, al juego que fuera. Así que nada, amigos. Esto ha sido un poco unas pruebas rápidas. Es un tutorial de cómo actualizarlo. Cómo configurarlo en Switch, en PC y cómo podéis usarlo. ¿Vale? Os dejaré en la descripción o comentario fijado el enlace. Mi web. También recordad que en la descripción tenéis enlace de afiliado para conseguir suscripciones a Netflix y además mucho más barata. Que ayudáis al canal. Si os suscribís y os hacéis miembros ya sería el copón copete. Suscribirse por lo menos. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau.